Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, da las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que apreta al lado de suscribirse el botón del símbolo de la campana y a la gente que comparte estos vídeos por WhatsApp o por otras redes sociales, que es de gran ayuda para el canal y para la gente que necesita esta información. Vamos con un vídeo, vamos con otra de las preguntas que se hace la gente, que por qué es importante la fertilización foliar. O sea, para los nuevos, los que están empezando en esto de la agricultura y de cultivo del aguacate. Hay dos maneras principales, podría haber una tercera, que es la endoterapia, pero eso es un rollo y eso no... que es hacer inyecciones en el tronco del árbol y tal, pero normalmente eso no se utiliza. Las dos principales maneras de fertilizar una planta es aplicando los nutrientes al suelo, que es la manera, tengo que decirlo desde ya, es la manera principal de fertilizar una planta, aplicando estos fertilizantes a la tierra, donde están las raíces y por ahí absorben los alimentos, los nutrientes. Pero tenemos otra manera de fertilización en la planta, que es la fertilización foliar. ¿Qué es esto de la fertilización foliar? Para la gente que es nueva, pues es aplicar estos productos por la hoja, o sea, sulfatando como si fueras a sulfatar. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Pues eso es fertilización foliar. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo personalizada, no es gratuita, pero es por un precio económico. Me podéis preguntar sin compromiso por ahí. También tengo un curso de identificación de carencias de nutrientes en el cultivo del aguacate, que es cuando una hoja se queda más pequeña, se queda más redonda, cuando una hoja se arruga, cuando se le queman las puntas, cuando se queman por un lado. Todas estas cosas son deficiencias que si las sabemos, pues podemos corregirlas más rápido que llevar la hoja al laboratorio y tal. Aunque siempre voy a recomendar una vez al año hacer una analítica foliar de tu cultivo de aguacate, si lo tienes pensado para la venta y de tierra, cada dos o tres años se debe de hacer un análisis de tierra. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Por qué es importante la fertilización foliar? Porque es un complemento. La fertilización foliar es un complemento a la fertilización por la tierra, por la raíz. Esto que quede claro. Y hay algunos productos que vamos a utilizar más vía foliar que vía tierra. Vamos a aclarar esto un poco. A la pregunta ¿por qué es importante la fertilización foliar? Podríamos responder esta pregunta diciendo que una ventaja que tiene la fertilización foliar a la fertilización de raíz es que cuando aplicamos foliarmente normalmente se aprovecha más el producto, se aprovecha más, porque también utilizamos cantidades pequeñas, porque eso va diluido en agua y sulfatamos con eso. Nunca vamos a aplicar un producto puro a la hoja porque la quemamos, obviamente. Eso va muy, muy diluido en agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa? Que la planta lo absorbe muy rápido. Lo absorbe muy rápido. Mucho más que por la raíz. Nosotros hacemos una aplicación foliar y prácticamente al día siguiente, en 24 horas, dependiendo de unos nutrientes u otros, son más móviles, otros les cuesta más, pero normalmente en 24 horas, vamos a decir que el 80% de los nutrientes, o el 90% de los nutrientes, en 24 horas, ya los ha absorbido la planta. ¿Vale? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con la fertilización foliar? Que nunca vamos a poder complementar una fertilización, o sea, igualar a una fertilización vía suelo. Entonces, normalmente, los productos que vamos a dar foliar son un tipo de productos y los que vamos a dar por el suelo, prácticamente los podemos dar todos por el suelo. ¿Vale? Pero foliarmente vamos a utilizar más bien unos productos. ¿Por qué? Vamos a aplicar esto rápido para no hacer el vídeo muy largo. Porque normalmente, ¿qué es lo que más consume? O sea, hay cosas que lleva poco, como son los micronutrientes, que lleva poco. Aunque lo apliques por la raíz, o sea, por vía tierra, no es lo mismo. Tú no vas a aplicar los mismos, la misma cantidad de micronutrientes, ya he hablado de los micronutrientes que normalmente vienen, o de boro, de zinc, no vas a aplicar los mismos kilos, hectáreas, de, por ejemplo, boro, zinc, que de, por ejemplo, potasio, o que nitrógeno, o que fósforo, porque son los tres elementos principales que los consume en grandes cantidades. O, por ejemplo, que calcio, o que magnesio, sobre todo el calcio, que es importante para el aguacate, consume bastante más. Consume mucho más que, por ejemplo, micronutrientes. Micronutrientes lleva poco, lleva poco, al igual, no sé decir, pero al igual una fertilización de potasio para una hectárea, yo qué sé, te puede llevar varios sacos de 25 kilos para una hectárea que son 10.000 metros. Sin embargo, varios sacos de 25 kilos de, por ejemplo, un nitrato potásico. Estoy hablando así un poco a lo, pero que lleva, lleva varios sacos de 25 kilos para 10.000 metros, que es una hectárea, en una fertilización. Y al igual, de micronutrientes, te lleva 4 kilos o 5 kilos en una hectárea. Estoy hablando un poco sin mirar los porcentajes, porque esto te lo, esto dependiendo del producto, pero para que veáis la diferencia, ¿no? Entonces, nosotros normalmente lo que vamos a aplicar foliar son, no vamos a aplicar tanto nitrógeno, fósforo, potasio, no vamos a aplicar tanto, tanto eso. Aunque tengo que decir que, por ejemplo, aplicaciones de potasio en fase de engorde de frutos son muy recomendadas. Las aplicaciones de potasio vía foliar. ¿Por qué? Porque el potasio encima es un elemento móvil que se mueve bastante en la planta y al tú aplicarlo vía foliar por la hoja, se nota, se nota el engorde del fruto. Otra de las ventajas que tenemos, bueno, no me quiero para que sigáis entendiendo el vídeo. Entonces, es un complemento a la fertilización vía suelo, ¿vale? La fertilización foliar es importante, sí, es bastante importante, porque también foliarmente normalmente vamos a dar, aparte de estos microelementos, aparte de hacer refuerzos, por ejemplo, de potasio en fase de engorde, de cuando tenemos deficiencias, vamos a, aparte de aplicar al suelo, vamos también a hacer aplicaciones, cuando hay una deficiencia, hacemos aplicaciones también vía foliar, ¿para qué? Para, digamos que vía foliar es, actúa mucho más rápido, pero no va a absorber la planta, no puede absorber tanta cantidad. Entonces, si tú tienes una deficiencia de potasio, tú puedes hacer aplicaciones foliares. La planta lo va a empezar a absorber mucho más rápido, mucho más rápido. Pero claro, nunca vas a igualar, tendrías que estar haciendo aplicaciones foliares a diario, prácticamente, o cada dos, tres, cada tres días, para que absorba, volverle a dar, absorba, volverle a dar. Entonces, haciendo aplicaciones vía raíz, como se hace normalmente, sepamos que la fertilización normal va a ser vía raíz. La fertilización foliar es un refuerzo. Entonces, nunca vamos a llegar a los requerimientos que quiere la planta, ¿no? Si son de, por ejemplo, los elementos primarios, como son nitrógeno, fósforo, potasio, también calcio. Calcio podemos hacer, por ejemplo, un refuerzo. Yo ahora, en fase de floración, justo ahora, dentro al igual de 20 días, voy a hacer una aplicación foliar de calcio con algas y con aminoácidos a mis plantas de aguacate para hacer una ayuda, una ayuda de ese calcio tan importante que es cuando está el aguacate pequeño. Y también en floración podemos aportar un poco de calcio, que viene bien para el cuaje y toda esta cosa también. Bien, y yo ya he aportado, por ejemplo, calcio vía raíz, pero voy a hacer también una o dos aplicaciones de calcio vía foliar ahora en esta fase porque es importante, ¿no? Es como un refuerzo. Foliarmente, acordémonos, más bien, los bioestimulantes y los microelementos que llevan menos cantidad. Entonces, los microelementos sí se aconseja aplicarlos foliarmente porque como llevan poca cantidad las plantas, pero porque lleve poca cantidad no significa que no sean importantes. Como llevan poca cantidad, pues la planta al igual con una o dos aplicaciones foliares de microelementos, ya la planta queda nutrida de esos elementos. Ahora, sin embargo, si la planta tiene una carencia de nitrógeno, por ejemplo, o de fósforo o potasio, sería muy difícil llegar a los requerimientos que quiere la planta solo aplicando foliarmente, ¿vale? Bueno, no quiero hacer el vídeo muy largo, espero que me hayáis entendido. Y nada, un saludo.